No salgo malo 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 Llego a mis manos, reía pues de falta, me hacía, y al día en que regresa, yo sé que ya te perdonó, no te perdonó, que tú creías, que eras el bravo, a la fría de la pata de la mañana, que no te lamentes, lo que más no importa, siga en tu camino, porque Dios, pensé que el mío volcó, Llego, 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 y yo que soy tu hijo, yo a ti te perdono, y el que está allá arriba, yo no sé, lo ignoro. Tú te alejaste, no sé por qué tú me dejas, por todo el motivo, no lo puedo imaginar, no puedo imaginar, no puedo imaginar, no puedo imaginar, no puedo imaginar, ¡Solo! Oye, que aquí está mi parado Luego, vamos con la campana Luego vamos con la base de la conga, la percusión Luego, por mí, graba el bajo Vamos a ver Pon la mano arriba, pon la mano arriba Que no se caiga la palma, que no se caiga esa palma Luego viene el piano, este es el sonido adolescente Señoras y señores, ustedes están en presencia de la verdadera orquesta Que tiene más de 20 años recorriendo el mundo entero Llevando el nombre de Venezuela, viene el auto Y aquí está el original ¡Vamos! 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 No te quiero más, acelera, yahú. Te lo acompañamos por si pides un intercambio nacional. Sigo, www.concimbalor.com Y no te dejes meter cuentos. Y en el Cepadino ya tenemos un rollo. Escucha, 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 viene ahí. Me enamoré de ti y no sé qué, y no es claro, estas cosas siempre pasan. Cuando rocamos tu labios por primera vez Acabaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste amame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos, de todo lo que vivimos, de allá, en aquel lugar, amor, volverás Volverás, volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? ¿Dónde te amo? ¿Y qué? Siento que tienes mi otra mitad Perdóname 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 Demasiado de todo lo que vivimos, de todo lo que vivimos, de allá, en aquel lugar, amor, volverás Le 46, la cabeza, en aquel lugar, no sé Si Es de todo lo que vivimos, de allá, en aquel lugar, 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 yoafe, y Marta. Te parece bien, No olvidaré ¿Quién es que no puedo? Fueron tantas cosas contigo aprendí Y es que por ti no perdí mucha Vida no verás Y no entrar a lo que descontamos Es normal por eso Me cuesta vivir sin ti Sé que llenas menos de mi casa Y no voy a dejarlo Y no voy a dejarlo Y no voy a dejarlo ¿Cómo dice? Y sin frío ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!